Eh, ¿qué tal es el Sertor de la Pantera? Aquí te acaban jugando a Uncharted 3 La traición de Drake Capítulo 5, Metro de Londres Casi digo el reino de los ladrones Pero no, vale Estamos aquí con Nathan Drake Con Sully Y con Cater Parece ser que tenemos que entrar en una especie de puerta O sea, subir una especie de puerta O ascensor, no sé lo que es La verdad Pues para ser que no, pues sí Vale, sí, parece como un ascensor Raro, ¿no? Sí, creo que es un ascensor Y hay que pasar, creo, para el otro lado Pues nada, espero que os esté gustando La serie Pues nada, vamos a continuar Pues nada La pilla, o sea, va Drake, ¿sabes? Vale, por aquí se puede subir, nope Nope Tampoco Espérate Por aquí No, ¿en serio? Espérate No, no se puede A ver Ah, mira Hay un escándalo aquí Totalmente casual Vamos a subir A esta cosa Subimos, subimos, subimos Madre mía, parece un fucking gato Madre mía What the fuck Madre mía, pasamos por las ¿Por qué digo madre mía? Pasamos por los tubitos estos Raros O yo que sé qué son Parecen cables también Gordos Como la vena aorta O horta No sé cómo se dice Vena horta O vena a horta Creo que es vena horta Pero no estoy muy seguro En fin Vale Pues movemos el cable Y bajamos ¿Cómo no? Ah, pues no Tiene que funcionar Tiene que funcionar Ah, vale Suben Y Pasan Por debajo Me gusta ¿Te imaginas que la aplasta, tío? Es que sería Super hardcore, eh Vale Deos creo que hay que ir por ahí Porque abajo ya no Nos pueden aguantar eso Que uno tendría que estar subido aquí Así que vamos por aquí Vale Eh Vaya rata, ¿no? What the fuck Las ratas son así de grandes ¿En serio? Hey ¿Dónde ibas, caballo? Vale Aquí tiene una pinta De que va a venir gente Mira, ¿ves? Ya decía yo Ya decía yo Cuidado que no te vean Nathan Drake Salta Vale, por aquí puede subir Vale Vale, pues Deos creo que hay que matarlos Por el cielo O sea, por arriba Saltando hacia abajo ¿Sabes? O no hace falta ¿Sabes? Anda, el coche de Marlo Y también hay como ¿Cómo se dice? La cosa es para Trenes Coño Hombre, estamos en el metro De Londres Antiguos A ver No sé si es el antiguo O de ahora Creo que es el antiguo Obviamente, ¿no? En fin Cosas de la vida Que nunca entenderé Jamás entenderé Y nunca entenderé En fin What the fuck Vale Saltamos Es que se me va mucho La flap a mí ¿Sabes? A ver Baja, por favor Baja Vale, gracias Baja 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 Madre mía La play está echando humo ¿Sabes? Nos han pillado Nos han pillado Vale Que ya lo sé No me cortes el ruerio Zas, cata, plas Y te has equivocado Somos de Criveland Vale No le podemos quitar El arma Vale, no Vale Parece que por aquí No hay que pasar ¿Se puede pasar por debajo? No Vale Pues hay que pasar Obviamente Por donde ha ido Mardo Que por cierto Tiene un buen coche Hostia, parece La cosa esa de Que encontramos ¿Os acordáis? En el capítulo anterior O en el tercero No me acuerdo bien Creo que es en el tercero La cosa esa que ponías el anillo en medio Y se movía y tal Puede ser Vale Cuidado que viene la gente Cuadrado Cuando está cerca ¡Pum! Dios El otro tío Estaba mirando Si, si, si no O sea, si no os habéis fijado Poned otra vez ese momento Estaba mirando al otro Entonces Viene Katherine Y me mete un pepinazo Vale Estamos aquí No sé que es esto Parece que es como medieval O algo así Siglo 16 Madre mía Como controlo, eh O sea Os quedáis al lado Con el control de la historia Que tengo ¿El triángulo? Nope Seguimos por las escaleritas Silencio No se puede poner En modo sigilo O algo así No Parece ser que no Madre mía Cinemática Hostia Mardo Cuidado Una chapuza Eso, coño Esto decía yo Que se parecía a esto El secreto de Drake Será desvelado Como era el falso Que bringada Que bringada Esto es falso ¿Qué? Eso es imposible Lo verifique Me parto No me digas Lo tuve en mis manos Vi como se lo guardaba Como colgaba el cuello No tiene sentido Nos han engañado Hostia Cater Cater Muchachos Patrullad Y estad alerta Tal vez Nos hayan seguido Tú Tal vez Tal vez Tal vez En serio No nos han visto De verdad Si están más Más a la vista Quiero que sé Vale Silencio Los tres Vale Los tres para hacia un lado Hacia un lado Tú para allá Y yo para el medio Venga Vale A ver Pues tendremos que Saltar hacia abajo Hacia adelante Para saltar Círculo Círculo Pau Madre mía Dios chavo Se ha quedado muerto Este tío no se entera Cuidado Vale Nos movemos un poco Las cataplas Y a tomar por culo Venga Venga crack Que te piensas Que te piensas que me has ganado Pues no Vale Se ha llevado La cosa esa O está ahí Ah no está ahí Yo la pillaría Tío Ah vale En serio Vaya arañaca Pues yo me llevaría la cosa esa La El disco ese De oro Y El cuaderno este Y lo haría en mi casa Es un libro Aquí hay muchos Es una biblioteca No es un libro Cuanto era listillo Era de T.E. Lawrence De Lawrence de Arabia Ya 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 Sé quién es Lo enviaron desde Dorse El día de su accidente de moto El 13 de mayo de 1935 Había montos en esa época ¿Cuántos hicieron con él? What? Sí, ellos Ellos Quien quiera que sea esa gente Hay que ver Qué tonterías Dices Fue un accidente Según los testigos Un coche negro Lo sacó de la carretera Chicos Oh, ¿y entonces Fue todo un montaje? Tal vez Nate ¿Qué? Llevas buscando eso Desde hace 20 años Claro Madre mía El tigre Que tienen ahí detrás Esa es la cabeza de tigre No un tigre No un tigre Vamos allá L O H D N H D N Laudaner ¿Qué es? Es Longhidden ¿Qué? Sí, hombre Longhidden ¿Estás de broma? Perdona, tío Pero tu antepasado Era un gilipollas Callaos ya Es un anagrama Golden Hymn La cierva dorada El barco de Drake Hostia ¿Y el anillo lo ha pillado? No sé Pues vale Vale Vamos a abrir La cosa esta El diario Quierva dorada Oh Vale, hay que encontrar El barco Con esa cosa Vale Pues vamos a buscarlo A ver Barco, barco Barco, barco, barco 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 Vale A ver Pues hay que encontrar Un fucking barco Varia trucha Más grande ¿No? Madre mía No sé si es una trucha O otro tipo de pez Pero bueno Yo le he llamado Trucha Y así se queda What the fuck Vale ¿Qué es eso? Un zorro Vale Paremos De hacer cosas raras Y vamos a investigar Vamos a ver Sube Parece ser que por aquí Como que no está ¿Sabes? Me da la ligera sensación Yo creo que está por en medio Llámame loco Pero está por aquí A ver 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 Vale Por aquí se puede subir ¿No? Sí Me acabo de dar cuenta Ah mirala Esa es la cierva ¿No? Ahí está La acabo de ver No me digáis Cómo he sabido Que por aquí Se podía subir Ni tampoco Cómo le he pensado O sea Era muy rico Vale Se la pega Oh dios Están aquí A cubierto Perfecto Vale Cuidado No Ah vale Pensé que lo necesario Era La cosa esa A cabeza de ciervo De cervatillo Sí, sí, sí Pero que te están disparando A media mierda Vámonos ¿Qué diablos haces? Vámonos Coge el diario Y el disco encriptado ¿What? No tengo balas Ya está Venga Venga ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde hay que ir? ¿What the fuck? ¡Me la juego! ¡Hai-ya! Vale Vamos a pillar Toda la munición posible ¡Corre! ¡Coged sus armas! Ya lo sé No me digas Vale Ya está Que le estaba dando a triángulo Cuando ya había cogido Toda la munición posible ¿Sabes? Vale Vámonos ¿Por dónde? Sale como si nada ¿Sabes? ¿No se puede pillar ya? No Vale ¿Por qué van tan lento, tío? Yo me iría corriendo What the fuck Vale? Un herido Vale Vale Madre de Dios Madre de Dios Ese, este vale Ese, este vale, ese, este vale Vale, vale, vale Vale Vamos ¿Están siguiendo? Vale Vale, sí Vale 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 Cuidado La juego Pau Venga, va Vale Vale Vamos Cuidado Cuidadín, cuidado Vale Aquí había como una Un arma, ¿no? A ver A ver Pues no Coño que está por detrás Cuidado 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 Pero Pero Me cago en todo Déjame Vale 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 Vamos 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 ¿Cómo corren a Zandrick, tío? Es impresionante Parece un Águila Cuidado Cuidado Ah, toma por culo Vale Subimos En serio Seguimos subiendo Y Madre mía Vale Escopeta recortada No Me gusta más Bueno, no Escopeta recortada Venga, va Madre mía Este hombre No se cansa, eh Yo hago eso Y me canso Cinco pueblos Cuidado Círculo Vale, bien Ja Ja Madre mía He matado a los dos De un De un solo tiro Pues sí ¿Cómo te quedas? Vale ¿Dónde demonios estamos? Es la estación de North Atwood Vamos Estamos en el Metro, boys Vale, cuidado Dios Ahí me lo ha jugado bastante Vamos Vale Vamos a ver Sully, quita de aquí Gracias Venga, crack Vale Vamos Es que estos se creen que me pueden ganar ¿Sabes? O sea No saben que soy un as Con la Escopeta ¿Qué digo escopeta? Mertralladora Salimos de la vieja estación de North Atwood Nada de explicaciones Madre mía No seré yo el mejor del mundo O de la historia No sé Gracias ¿Qué digo escopeta? ¿Qué digo escopeta? Mira ¿Qué digo escopeta? ¿Qué digo escopeta? Dile ¿Qué dicen escopeta? ¿ать detto escopeta? ¿Neo? ¿La escopeta? Veo ¿Qué dicen escopeta? Dile ¿Puede escopeta? ¿Qué dicen escopeta Vater? Molt Notих ¿Vale? Cuando salga ese A tomar por todo Vamos a ver Tres, dos, uno ¡Esto! Vale Uno Dos Digo No, tío, me matan Cuidado, vale Ese, ya Dos Me cago en todo Y tres Vale, sí Ya está Cuidado Aquí no hay nada, ¿en serio? ¿En serio no hay nada? Le he choto el lío ¡Quita, coño! Vale, vamos Deduzco que hay que ir por ahí ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo, tío? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué hacen, tío? Ah, vale No, no, vale No entendía No entendía nada ¡Vamos! ¡A adentro! ¡A adentro! ¡Pero no es bebé! Iba el tío y le dice Pues tendrás que hacerme lo mismo Porque ahora tengo que alcanzarlo Salud Por el trabajo, bien hecho Sí ¿Es que no vas a unirte a nosotros? Sí 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 El mapa lo demuestra Drake estuvo vagueando seis meses en las Indias Orientales Siguió navegando rumbo a Arabia Ya Y aquí empieza lo interesante ¿Veis esta marca? Es nada menos que la firma de John Dee ¿Quién es John Dee? John Dee Un consejero de confianza de la reina Isabel Lo sabe todo el mundo Sí, sí Fue un gran matemático y navegante Sí, sí Lo sabe todo el mundo Walshingham, what the fuck Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y es donde aparece T.E. Lawrence Antes de que se convirtiera en Lawrence de Arabia ¿Qué buena peli? Era arqueólogo Desde niño estuvo obsesionado con las historias que tuvieran que ver con los caballeros y las cruzadas Viajó por todas partes para documentarse sobre las cruzadas Y aquí está todo Lo siento, chico, me he perdido ¿Qué tiene que ver todo esto con Drake? Ya llegó a eso Después de la guerra, Lawrence dijo que si algún día volvía a Arabia Sería para buscar un lugar llamado la Atlántida de las Arenas Oh La leyenda aparece una y otra vez, pero con nombres diferentes Ubar, Irán de los Pilares, la ciudad de Bronce Pero la historia siempre es la misma Ah, una ciudad de incontables riquezas Destruida por Dios debido a su arrogancia Y consumida en las arenas del desierto de Rubal Jali Un Rubal Jali Bueno, aparte de las riquezas incontables me gusta mucho ¿Y crees que Isabel y Dee enviaron a Drake a buscarla? Exacto Y lo más importante es que la busca Marlow Alto, espera Si Drake cumplía una misión de la reina para encontrar ese lugar ¿Por qué tanto secreto? Porque, en fin, parece que se lo tomó tan en serio Que le ocultó lo que encontró incluso a la propia reina No lo sé Uy, perdone, ¿a qué has dicho? No, aguarda un momento Si no recuerdo mal La última vez que recorrimos medio mundo En busca de una ciudad perdida La cosa se puso muy fea Sí, pero ahora jugamos con ventaja ¿Está claro? Drake solo tenía la mitad de las pistas Lawrence tenía la otra mitad Nosotros tenemos las dos Y Marlow no tiene nada Hay un problemilla El desierto de Rubal Jali Tiene una longitud de 970 kilómetros Hasta los verdes procuran rodearlo Aunque supiéramos dónde está Que no lo sabemos Moriríamos intentando llegar aquí Alto, no corras ¿Ves estos símbolos? Sí Parece escritura asabea Exacto Los cruzados estuvieron buscando la misma ciudad perdida hace mil años Pero de todos los lugares que investigó Lawrence Solamente dos tienen estos símbolos Uno está en Siria Y el otro En Francia Vosotros vais a Siria Y nosotros a Francia Si sabemos seguir las pistas Encontraremos la ciudad perdida Estoy seguro ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a atravesar 900 kilómetros de una tierra intransitable? Bueno Se encuentra en mitad del desierto Así que en teoría sería la mitad de distancia Anda La verdad es que no lo sé Ya veremos No hay que adelantarse a los acontecimientos Exacto ¿Qué me decís? ¿Qué carajo? Vamos allá Vale Pues parece ser que tenemos que ir a Fungia ¿Cómo aguantas el olor? Bueno Te acostumbras Estoy de Francia Toma todo ¿Qué demonios es eso? Drake ya tiene su vestimenta particular De siempre Y Suri también Ah no Ha cambiado ¿no? Antes era blanca Su vestimenta O algo así No sé No me acuerdo La de Drake Digo Bueno Parece que vamos en la dirección correcta El Sato estará por aquí No está lejos Ánimo Ya No está lejos Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este capitulazo Más largo que yo Que sé 25 minutos Espero que te haya gustado Gracias por el vídeo Comentarios Comentarios Suscribos A mi canal Si no está detallada Si te ha gustado Recibiré lo suficientemente bastante Espero que te haya gustado Este Grandioso 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 Capítulo Capítulo 5 De esta grandísima serie Como digo Y bueno pues Hasta el siguiente vídeo Adiós